... Pues ahí quedaban esas imágenes de esos niños, de esos libros que les ha escrito en la vida, ¿no? Que son nuestros ancianos, ¿no? En el asilo municipal donde estuvimos ayer. Bien, nos vamos a entrar en esta sección que tenemos cada viernes y que se llama Dígalo con flores, gracias a Floristería Menta. Ya tenemos a Beli con nosotros. ¿Recuerdan ustedes que les estábamos hablando de las flores comestibles y demás? Pues vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir para que ustedes conozcan toda la variedad que hay de las comestibles. Ya en otro programa, pues trataremos las no comestibles. Y vamos a empezar con la primera, que vamos a darle la bienvenida a Beli, que ya está aquí con nosotros. Buenos días. Beli, muy buena. Buenos días. Y vamos a empezar ya con la primera, que van a ver ustedes también en pantalla, para que ustedes también identifiquen de la flor que... de la que hablamos, ¿no? Oye, hablamos de esta que es la campanilla. La campanilla, tiene muchas tonalidades, sobre todo la que más predomina, la que más abundancia es la del color azul, esta, que todo el mundo hemos visto por ahí, que no es difícil de encontrar. Y el sabor es dulce. El sabor que tiene es dulzón, que se utiliza para los postres. Yo me acuerdo, o para decoración. Claro, yo me acuerdo que en el tallo, tú de hacía asisa, que había miel, amelaza. Sí, sí. Fíjense, pues con esto, con esta flor, se puede hacer postres. Se puede utilizar para los postres. Qué rica la campanilla. Vámonos a otra, a conocer otra. La capuchina. ¿Esta es la capuchina? La capuchina. La capuchina es de color rojo, naranja o amarillo. El sabor es picante, como el del berro, que es como así un picantón. Sí, sí. Y se utiliza en ensalada, para decoración, para decorar platos de postres, ¿vale? Pero sobre todo en ensalada. Mira, ahí vemos una. Sí. Ahí vemos una ensalada. Mira qué bonita queda, con esta flor, que es un poco así como la pimienta, digamos, que podría ser, las mismas funciones, ¿no? Sí, sí. Que juega. El colorido que da en el plato. Qué bonito queda, la ensalada y el verde. Sí, queda muy bonito. Y con esta flor. Vámonos a otra. La centáurea. Ahí está, la centáurea. Esta es muy común y la vemos mucho por el campo. Sí. Esta, el sabor es según su especie, ¿vale? Esta la vemos en todo tipo, en cualquier prado. Esta es del sabor dulce, como el clavo, que se utiliza para condimentar. Ajá. Y es para igual, prácticamente igual, para ensalada y decoración. Mira qué variedad. Sí. Esto, ya como dijimos en el otro programa, toda aquella persona que esté harta de tomar siempre el mismo tipo de ensalada, pues para variar un poco, pues utiliza lo que es las flores comestibles. Las puede utilizar, ¿eh? Sí, las puede utilizar. Por conocer sobre todo todo lo que se puede hacer, ¿eh? Sí, sí. Mira qué maravilla. Vámonos a otra. Esta, la que, esta se queda todo el mundo sorprendido, ¿vale? El clavel, ¿no? El clavel, ¿no? La clavelina, que es comestible, que hay gente que me para y me dice, ¿eso te lo han inventado tú? No, no, no. Lo pueden buscar, lo pueden ver, en internet sale, ¿vale? Sabe como a pimienta y para condimentar platos el olor es al clavo una vez que se cocina, ¿vale? Y se utiliza, se puede utilizar con la mantequilla, hacen mantequillas de sabor de clavel o clavelina, pero eso sobre todo en Holanda, en países del extranjero donde más la utilizan. Y mira qué bien queda también una ensalada y los pétalos. Como guarnición. ¿Verdad? Como guarnición. Sí, porque... Mira qué bien queda. El color infinito de los clavelos, las clavelinas. De las clavelinas. Qué bonito el plato. Que queda muy bien también así una decoración en la ensalada. Hoy se va a comenzar una ensalada de clavelina. De clavelina. Vámonos a otra flor. Qué bonito es el crisantel, ¿verdad? El mes de noviembre, cuando es la fecha del crisantel. El crisantel es muy bonito. Y aunque ustedes no sabían también que es una flor comestible. Digo, sabe el sabor, para que nos hagamos una idea, es fuerte como la coliflor. Una vez que está cocinada, lo que es la flor en sí, lo utilizan para ensaladas, sopas, salsas y vinagreta. Solo, hay que decirlo, solo se utilizan siempre los pétalos. Los pétalos. Estamos hablando de pétalos. Mira qué bonito. Súper bonito. Hay un postre y decorado con pétalos de crisantel. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. La verdad que... Entra por los ojos, te apetece comértelo. Sí. A dar quién se atreva o no ya ese... Pero sí que es verdad que cada vez la gente más atrevida... Sí. ¿Vamos a otra flor? La que viene la del diente de león. Esta también es muy conocida, ¿eh? Sí. La del diente de león. Ya la vemos en... Porque esto crece en cualquier pradera, en cualquier tipo... Exacto, en cualquier sitio. Sí. De color amarillo. El sabor es dulce, parecido a... Muy similar al dulzor de la miel. Y lo utilizan para ensalada o para el arroz. Cuando hacemos ensalada de arroz, cuando... Mira, ahí está en una ensalada. También lo utilizan mucho en la parte de Sudamérica y todo eso, ¿verdad? Utilizan mucho en las flores comestibles. Sí. La gente nos para, nos pregunta y dice... ¿Cómo puede ser que...? Pero es que aquí no lo suelen más hacer. No, claro, no hay esa. Ahora se está introduciendo, ¿eh? Sí. Cada vez se están preparando más platos con flores. La verdad es que como en la dieta mediterránea no hay nada. Deja las flores a un lado. Deja las flores a un lado. Para el jarrón. Pero sí que es verdad que en países del extranjero, en países de... Sí se toma. La utilizan. Es que las venden por internet, las compran. Y hay sitios específicos donde... Envasada ya es como compramos la carne y todo eso. Sí, donde las venden envasado vacío. Pues vámonos a otra. Sí. Vean ustedes cuál vamos a ver ahora. Eneldo, el eneldo. El eneldo. Para el pescado es buenísimo. Buenísimo para el pescado. Para lo que es la... Que hacen a la gente... Dice que la... Bueno, yo no lo he hecho, la verdad. Pero las personas mayores, antiguas, lo utilizan en los puxeros, en todo tipo de platos de cuchara. El sopeo. Sí. Ahí está. Para las ensaladas. Mira qué bueno. La sopa. Una ensalada ahora que se hace mucho para esta fecha. La salsa, sí. Con el marisco va muy bien el eneldo. El eneldo. Ya esta es más común. Ya esta no hace falta de... Esta se la vende ya en... En botecitos. En bote, es como la... Pero si compran ustedes natural, mucho mejor. Y la pone así. Y también la flor amarilla ahí acompañando. Queda muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Otro? Es geranio. Anda, mira qué bonito es geranio. Con lo bonito que era. Y vandaluz. Digo. Es geranio. Es geranio. O sea, el geranio lo hay de muchos tonos. El sabor según la variedad. Lo hay desde cítrico a frutados o florales, el sabor. ¿Vale? Y se utiliza para postres, pasteles, bebidas, ensaladas. Mira qué bueno. Para guarnición. Las tres bolas de la olla y el geranio. Para decorar. Sí. Ahora es buena idea lo que... Lo que hacen las flores. Es tan bonita en los platos. Da mucho color. Mucho colorido. Ahora cualquier plato, no hace falta de... En cualquier plato, ahora para la fecha que viene... Queda muy bonito. Sí. Bueno, y para decorar la mesa, después hablaremos un poquito de los centros que también. Sí. Vámonos a otro. El girasol. Anda que no. El girasol, el sabor es muy amargo y lo utilizan para ensaladas, lo que es siempre los pétalos, ¿vale? Ensaladas o para sopas. Para quitar el amargo que tienen los pétalos, siempre hay que cocinarlo al vapor, ¿vale? Y el capullo antes de florecer se puede utilizar como hacerla, cocinarla como la cachofa. Mírala, ahí está cocinada como tal. Sí. En México se hace mucho, creo. Sí, lo utilizan mucho. Se come mucho esto. En México lo utilizan, lo utilizan mucho en Guatemala, en países que utilizan mucho la flor. Mira, se come mucho. Se come mucho. Rebozan lo que es como, antes de que salga lo que es el capullo en sí, lo rebozan, lo fríen. Ahí está, míralo. Sí. Cocido ahí después. Y ahora vamos a hablar. El girasol. Y ahora hablamos del gladiolo. Del gladiolo, qué bonito el gladiolo, ¿eh? Es similar el sabor, lo que es la hoja, los pétalos, perdón. Es similar a la lechuga, el sabor. Así que el que se atreva, no tiene por qué, si no tiene lechuga, que se haga la ensalada de gladiolo, ¿vale? Y también como guarnición. Siempre es normal, ¿ves? Mira qué bonito. Con la variedad de gladiolos que hay. Una ensalada, qué rica. Digo, el sabor de la lechuga, quien no tenga lechuga en la casa, que se atreva con una ensalada de gladiolo. Y luego que nos lo cuente. Qué bueno, ¿no? Hasta aquí nos quedas, ¿no? Sí. Hasta el gladiolo. Qué maravilla. Digo. Bueno, vamos a mandar un saludo a Alemania. Sí. Y vamos a mandar un saludito también. Sí, voy a mandar primero un saludo a Alemania, a Coral, que siempre le hace mucha ilusión, a toda mi gente de allí de Alemania. Y ahora, si me lo permite, voy a dar un beso muy grande y un abrazo muy fuerte a unas familias que hay en el pueblo donde está la floristería, los cortijillos. Que ayer se fue, por desgracia, una gran amiga nuestra, Ana María, y me pongo triste. Un saludo desde aquí, un abrazo a toda la familia y que nos tiene para lo que le haga falta. Y un apoyo muy grande para todos ellos, que se han quedado destrozados y ha sido todo muy fuerte. Sobre todo las fechas, ¿no? Sí, un besito para todos ellos y un abrazo. Un saludo tremenda. Pero, en fin, así es la vida. Sí. Feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad. Que lo pases muy bien. Feliz Año Nuevo a todo el mundo y que el 2014 entre con... Entre con la subida de la luz. Sí, y con la subida de la bombona. Y de la bombona también, que venga mejor. Pero que venga mejor. Y que sea todo grato para todo el mundo y que no tenga nada que ver con el 2013, que se termina.